Un año más hemos demostrado que Fuenlabrada es ciclismo, Fuenlabrada es deporte y Fuenlabrada es la gente en la calle. Yo creo que hemos invadido y hemos ocupado por parte de las bicicletas, de los ciclistas, sobre todo de muchos niños y niñas ciclistas, las calles y las avenidas de Fuenlabrada. Y hombre, no está nada mal, más de 4.000 personas pedaleando conjuntamente alrededor de las calles de Fuenlabrada. Creo que ha sido un éxito más en un año en el que somos Teodoro Pedales Deporte. Que se han distribuido 4.000 dorsales, pero es muy posible que haya otros 4.000 sin ellos. Así que casi 8.000 personas os habéis volcado hoy en Fuenlabrada para celebrar el día de la bicicleta. Muchísimas gracias, porque Fuenlabrada, quiero que sepáis, que es ciclismo, Fuenlabrada es deporte, pero sobre todo Fuenlabrada es participación. Y me vais a permitir, quiero agradeceros a todos que hayáis participado, quiero agradecer al Centro Comercial, quiero agradecer a Las Peñas, a todos los que habéis participado y colaborado, pero creo que hay que hacer un aplauso muy especial para los más pequeños. Yo es el día que más pequeños hemos visto. Ellos son el futuro y para ellos se puede dar. ¡Un aplauso fuerte! ¡Muchísimas gracias! ¡Fuenlabrada! Gracias.